Estamos presentando su programa educativo cultural, Pueblo y Arte. Pero el día de hoy yo tengo la presencia de un gran amigo, un amigo que directamente está llevando el trabajo artístico en el arte de la danza, la poesía, la gastronomía y muchos otros aspectos. Quiero invitar a nuestro compañero, podríamos llamar de trabajo, Alfredo Aosa Arnés. Me sigue la cámara, por favor. Acá nos encontramos precisamente con Alfredito. Hola, Alfredo. ¿Cómo estás? Buenos días. Bienvenido al programa Pueblo y Arte. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias por ser parte de esta programación. Entendemos muy bien la serie de actividades que ustedes tienen y de verdad, bienvenido. ¿Cómo estás, Alfredo? Bueno, antes de nada un saludo cordial a tu persona, a quienes trabajan contigo en el programa Pueblo y Arte. Es un programa ya de tantos años, un programa que de verdad acoge a todos los jóvenes, a todas las personas que hacen arte, que hacen cultura, a la gente que transmite conocimientos a nuestra niñez y a también a la juventud y personas mayores. Pese que ya somos mayores, seguimos aprendiendo y yo creo que lo que estamos aprendiendo tenemos que transmitir a quienes van llegando a conformar y a realizar el arte, la cultura, el arte de la música, el arte de la instrumentación, el arte de la danza, que es lo que más nosotros nos ocupamos con mi hermano Edgar y mis sobrinos, quienes ya son artistas profesionales en la danza, artistas bastante reconocidos en el país como también en los países vecinos. Sí, qué bien Alfredo, me alegra tenerte a ti, un hombre dedicado a la cultura. ¿Cómo nace este taller de arte a Osa Arnés? Seguramente ha sido un sueño muy bien esperado por todos ustedes, porque recientemente han cumplido 25 años y es toda una osadía cumplir 25 años, pero tener todas las caseras casi ya muy bien implementadas y también certificadas por el ministerio es algo muy positivo. Bueno, en el país se puede decir, somos únicos, únicos que dan un título profesional a la gente que practica el arte, a la gente que practica la danza. Nosotros cuando hemos estado ausentes de nuestro país hemos venido con esas ansias de querer abrir un colegio técnico humanístico, donde tengan que practicar la gastronomía y muchas otras carreras, además de la danza, el teatro, la música, la pintura, en la gastronomía, la repostería y el bartender. Todo eso ha hecho que nosotros tengamos que no poder plasmar en un colegio humanístico técnico, sino como instituto técnico a Osa Arnés. Como instituto ahí tenemos lo que están mostrando, por ejemplo, el reconocimiento de la Cámara de Senadores. También tenemos reconocimiento de la Cámara de Diputados. Alfredo, antes de ir a los reconocimientos, me gustaría ese trabajo que ustedes han efectuado a través de este tiempo, porque son la única institución que tiene avalada todas las caseras a nivel departamental y nacional, porque ustedes entienden que han extendido su labor, no solamente acá en Oruro, sino fuera de nuestras fronteras. Entonces, ¿cómo va esa labor tan positiva? Porque luego vamos a tener ya esto de lo que ha significado los logros que ha obtenido precisamente Osa Arnés. Efectivamente, por ejemplo, tenemos otro ballet, otra institución en Chalapata y está dirigido por una maestra que ya es egresada también de nuestra institución, porque de nuestra institución egresan, salen y forman sus ballets, forman sus academias, forman sus grupos de danza y van formando también a otros niños que sí, de verdad, en Chalapata hemos ido ocupando, por ejemplo, los colegios, por ejemplo, en el colegio Benimoro, el colegio San Juan de Dios, en cuáles nosotros hemos organizado los ballets. Hay, por ejemplo, en Juan de Dios hemos dejado encargado a un profesor bastante conocido también, a Franz López, Fraudental. Él, como profesor de música, así nuestro alumno de danza, hemos ido, hemos organizado el ballet y continúa. Ahora, el ballet, así, Osa Arnés siempre tenemos en Chalapata a cargo de la doctora Vania Achá. También en el Ecuador, en Cuenca. En Cuenca se ha encargado, por ejemplo, íntegramente de poder llevar adelante mi sobrino Noel Antonio Ausa Canelas. Él está a cargo de esa institución que tenemos en Cuenca, que son con las mismas carreras que tenemos aquí en Oruro. Como institución somos los únicos avalados por el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación nos ha conferido, habiendo presentado nuestros proyectos, habiendo cumplido con todos los requisitos la resolución ministerial. De donde salen técnicos superiores, tal vez en Oruro, los únicos avalados, avalados en la carrera de gastronomía, repostería y bar. Aparte, en danza también son certificados desde el Ministerio como artistas en danza y modelaje. Y hablando de esto, de lo que significan las actividades, Balleda, o Tallera, Osa, o Instituto Técnico, Sarnes, precisamente se ha caracterizado por tener un evento muy importante a nivel nacional e internacional. Estamos hablando de enlace cultural. Este evento ya se lleva adelante muy pronto. Sí, no falta mucho. Estamos a la vuelta de la esquina. Es el 6, 7 y 8 de marzo, donde estaremos recibiendo a los ballets de países vecinos, de las ciudades vecinas, de las provincias, porque también hay ballets que nosotros hemos ido inculcando en las provincias. Y yo creo que es un trabajo bastante ardo. Un trabajo de Quijote, además, porque hay que tomar en cuenta que la danza contagiamos en uno y otro lugar. No nos olvidemos, con muchos grupos tenemos más de mil videoclips. Hemos comenzado con el grupo Yara y terminamos y continuamos con el grupo Yara para que puedan, diremos, mostrar la coreografía mismo de la obra que ellos van realizando. Qué bien. Nos hubiese gustado tener acá un grupo de danza, pero lo más importante es que ustedes están en constantes viajes y hoy precisamente también se ausentan, mañana pasado. Pero es eso lo lindo, Alfredito. Yo te digo a ti con mucho cariño. Un compañero, un compañero de trabajo, un hombre dedicado al arte, a la educación, a la cultura. Entonces, eso hace de que el Instituto AOSA Arnés tenga nombre y apellido en estos 25 años de acá. Seguramente van a tener muchos años más y es eso lo más importante, Alfredo. Efectivamente, ¿sabe? Nosotros estamos dejando raíces. Sabemos que el tiempo pasa, pero para ello estamos formando gente profesional, quienes se hacen cargo de nuestra institución. Actualmente, la mayoría de mis sobrinos son quienes están muy abocados a la danza, a la gastronomía, entonces, a la música. Por todo ello, estamos con esa seguridad de que vamos a pasar los 50 años. Es el ideal. Pero tú tienes bastante generación que está detrás tuyo. Está nuestro amigo Edgar AOSA. Está tanta gente que, de alguna manera, va a ser fiel reflejo de lo que es el Instituto AOSA Arnés. Pero ahora te invito a que nos pongamos de pie, por favor. Bueno, ¿sabes qué pasa? Que tenemos bien organizada la institución. Tenemos el rector, que es mi hermano, doctor Felipe AOSA Arnés. Después tenemos el director general y propietario, Edgar AOSA, quien habla, el director del ballet, quien se hace cargo de todo ello. Y además invito a toda la juventud que vengan, que engrosen las filas de esta gran familia de arte, de cultura. Qué bien. Ahora sí, no venimos por este sector, por favor. Quiero que ahora Alfredo me comente de estos grandes logros. Si podemos irnos detrás de la mesita, por favor. Muy bien. Eso es. Ahí está. Estos son los logros que ha obtenido el Instituto AOSA Arnés, de los cuales destacamos lo siguiente. Esta es una gran medalla, Alfredo. Este es el escudo de armas que nos han condecorado aquí en la gobernación. Este es el gobierno autónomo departamental, la condecoración, el escudo departamental, Bodas de Plata. Veinticinco años. Instituto Técnico AOSA Arnés, recientemente, recibió este evento más sus respectivos reconocimientos, que directamente avala esta actividad por el gobierno autónomo departamental de Oruro. De verdad, son testimonios y reconocimientos de varias instituciones que ha recibido precisamente el ballet del Instituto AOSA Arnés. Dentro de esto también sobresale el haber sido nominado el Orgullo Orureño, la gestión 2019 en su décima, séptima versión de la Universidad Privada de Oruro. Orgullo Orureño. De verdad, un agradecimiento muy eterno a la Magíster María Beatriz Cortés Gumusio, que es la sectora de esta institución. Varios premios de enlace cultural. Pero este creo que es el más importante que han recibido últimamente, Alfredo. Este es el último reconocimiento que hemos obtenido en el Ministerio de Culturas. Por los 25 años de labor, lo que sí me falta es el certificado, no haber traído por alistar algunas cosas. Eso es la edad. Después, no, era, diremos, la apuranza. Y después... Este premio es tan importante, Alfredito, porque yo te digo que lograr 25 años y tener un reconocimiento del Ministerio de Culturas es algo tan especial que eleva el espíritu particularmente de la institución. Gracias al esfuerzo tuyo, al esfuerzo de Edgar, realmente logran este testimonio que enaltece a Oruro fundamentalmente, Alfredo. Efectivamente, el reconocimiento de la Cámara de Senadores, el reconocimiento que es este del Perú. Que bien, un reconocimiento internacional de la Academia de Danzas Perú Danza, diploma otorgado a la Academia de Danzas Aos Arnés Bolivia, en Chiclayo, el 26 de julio del 2019. De verdad, cuando usted está precisamente presentándose en el Tercer Festival Internacional de Danzas Folclóricas en el Perú, el 19. Alfredo, de verdad... Bueno, de esta institución, para este festival de enlace cultural, van a estar presentes cinco ballets del Perú. Van a estar un ballet del Ecuador, un ballet de Chile, un ballet de la Argentina. Asimismo, vamos a tener nosotros, como anfitriones, los premios que hemos de entregar. Estos son ya los premios que están preparados. Estos son los premios de enlace cultural, que, de acuerdo a la categoría, para poder entregar. Sabemos que es la máscara del diablo. Es el orgullo orureño. Eso es para entregar. El icono de oruro. A los solistas. Este es el faro de conchupata. Esto es para grupo. Muy bien. El faro de conchupata que tiene doble historia. ¿No? El quirquincho de oro. El quirquincho de oro. Y el quirquincho que baila la cueca. Qué bien. Este es el quirquincho de bronce, podríamos llamar. Sí, efectivamente. Muy bien. Este evento ya está confirmado, ratificado, para llevar adelante. Sí, efectivamente. ¿Qué versión es este festival? No hace rato, a modo de esperar, me comunico con la maestra Pilar Cárdenas, que está llegando desde el Cusco. Ellos también se integran a nuestro festival. O sea, nuestra institución, cuando organiza algo, tiene esa atracción de los ballets de diferentes lados. Por ejemplo, por primera vez vamos a tener a Genecherú, aquí en Oruro. Genecherú es de Santa Cruz. Va a estar Canahuarita, que es un ballet que recién ha retornado de Europa. Va a estar Cidebol, que también ha estado durante ocho meses por toda Europa. Y así sucesivamente, como va a estar Sin Fronteras. Es un ballet bastante hermoso que llega del Ecuador. Después tenemos, se me va de la mente, muchos otros grupos que van a estar presentes. Y estamos invitando a todo el público, a toda nuestra gente orureña, para que pueda expectar este evento. Va a ser en el Teatro Al Aire Libre, Luis Mendizábal, Santa Cruz. Pero, en caso de que el tiempo nos amenace con algo, estamos en espera de un escenario bajo techo. Qué bien, Alfredo. Ha sido un honor compartir este minuto contigo, observar los logros del Instituto Aosa Arnés. Y, de verdad, estamos muy agradecidos por tu presencia. Un saludo muy especial a mi amigo Edgar Aosa, a todos quienes trabajan en el Instituto. De verdad, es algo que directamente enaltece a nuestro departamento. Están llevando adelante una serie de actividades. Están llevando una serie de inquietudes que directamente van favoreciendo al desarrollo cultural de Oruro. Acá está otro trofeo. No hemos podido traer este trofeo porque mide dos metros. Ah, dos metros. Es pesadito. Es más grande que... Es más grande que nosotros. Que nosotros, ¿no? Sí, efectivamente. Muchas gracias. La presencia de nuestro amigo. Muy agradecido, Grover. Muy agradecido a toda la gente que te acompaña tras cámaras. Y agradecer a nuestro pueblo, a nuestra gran ciudad, la capital del folclore boliviano. Nuestro carnaval, obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad. Eso tienen que conocer en todas las ciudades. Claro. Muchísimas gracias. Un fuerte aplauso. Muchas gracias. El profesor Alfredo Aosta Arnés. Estamos presentando su programa educativo cultural Pueblo y Arte.